Música Ha sido largo el viaje, pero al fin viene Dios les bendiga a todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas al Devocional Mana Fresco Hoy es domingo 4 de febrero del 24, son las 6 y 37 minutos de la mañana Por favor ore por ustedes, 40 minutos mínimo Porque es que si uno al autor de la vida y al autor del tiempo no le dedica vida y no le dedica tiempo Pues entonces como hacemos, ya Dedíquele tiempo a él, sumarsele de cada tiempo a gente que no vale la pena Y hasta ha invertido ideas y recursos y todo este tanto en gente que no vale la pena Pues invierta tiempo en el Rey de Reyes, enciérrese con él, en la oficina de él, quede en su aposento Como mínimo 40 minutos, hable con él de todos los temas De los que usted quiera Pero también hable con él de ese tema hoy, diligencia Este es el tema del día de hoy Estamos en el día 35 Dentro de esta jornada de 40 días Vamos de para atrás como el cangrejo Ya vamos a llegar al primer tema del año pasado Esto es una locura Pero no se preocupe que aunque vamos en reversa, vamos de para atrás Vamos para el cielo No nos estamos devolviendo Toca que ore allá y le pregunte a él cómo es esta locura Pero aquí pasa de todo Y aquí lo que ocurre es en un principio de buena fe Él nos dirige Yo estoy convencido de eso Entonces El tema hoy es la diligencia Yo voy a ir a la palabra Ah, venga, le voy a dar las citas Porque la Biblia tiene 1118 capítulos Y el año 365 días Si leemos 3 capítulos al día Estaríamos leyendo la Biblia este año Hoy le voy a dar 4 Efesios 5 Salmo 90 Eclesiastes 9 Y Proverbios 22 Anote por ahí también de ñapa Como todo colombiano nos gusta la ñapa Proverbios 6 También ¿Sí? Y hay más pasajes Bueno, ahora sí vamos a ir a la palabra acá Primer libro de Samuel capítulo 17 El versículo 17 Y dijo Isaí a David su hijo Toma ahora Oiga, ahora Ahora Esa palabrita Ráyela por favor Para tus hermanos Un efa de este grano tostado Y estos 10 panes Y llévalo pronto Ráyela esa otra palabrita Pronto Ahora y pronto Al campamento Al campamento A tus hermanos Isaí estaba afanado Por saber Lo que Estaba sucediendo Con sus 3 hijos Eliab, Sama y Abinadab En este campo de batalla Recuerde que los 3 hijos mayores De Isaí estaban prestando El servicio militar obligatorio David era el hijo menor No había cumplido los 20 años Y por eso no estaba prestando El servicio militar obligatorio Pero David era el mandadero El muchacho que hace los mandados El chino de los mandados Dijo Walter Silva En su canción Entonces David como el chino de los mandados Recibe la orden de su papá Pero es ahora Es pronto Porque Isaí estaba afanado Isaí estaba afanado Téngame paciencia Ore por mí Porque Dios Estaba afanado Algo estaba pasando En este campo de batalla Que ya estaban En el día 39 Donde Un filisteo llamado Goliat Estaba diciendo Unas sandeces Estaba profiriendo Unas maldiciones Unas ofensas Estaba denigrando Y por debajeando Al rey de Israel Al ejército Israelí A toda la nación Y de paso También estaba Blasfemando Contra Dios Y esto lo digo No porque la Biblia Lo diga Sino porque Al entrar en el contexto Imagínese usted El discurso De Goliat El primer día Pidiendo que le mandaran Un hombre Para que lo enfrentara A él Y al no salir A nadie En el segundo día Comenzó a tratarlo De cobardes Y en el tercer día Esto fue en aumento Y después En este discurso Ofensivo Y denigrante Comienza a hablar Mal de las generaciones Pasadas Del pueblo De Israel Y continúa Con su discurso En el tiempo Y ahora habla Mal de las generaciones Futuras En el pueblo De Israel Y continúa El discurso Y ahora Se mete con el cielo Estas son revelaciones Que yo le regalamos Acá Póngale cuidado Y David Y nuestro padre celestial En su trono Escuchando Estos improperios Estas ofensas Y viendo Al ejército israelí Muerto de miedo Aterrorizados Despavoridos Estaban Entonces Dios Está afanado Dice No, no me aguanto Más esto Y coloca Yo no sé Cómo hace el reino De los cielos Empaqueta Los sentimientos Y los manda A la tierra Cuando estemos En la eternidad Me acuerda Y le preguntamos Eso al señor Jesucristo Cómo es que hacen allá Porque este afán Que siente Isaí en su corazón Es un pedacito Un poquitico Del afán Que Dios siente En su corazón En el cielo Hay tres Tres sentimientos Que Dios siente Y el señor Me regaló Esta revelación Acá Son El primero De ellos Es tristeza El segundo Es angustia Y el tercero Es ira Y cada uno Tiene su grado Grados de intensidad La tristeza Comienza siendo pequeña Y se va agrandando Hasta que esa tristeza Se convierte En angustia Y esta tristeza Y esta angustia Se revuelven La una con la otra Toca que ore más tarde Allá en el secreto De su aposento Y le pregunte Mejor Él lo explica bien Yo no Hasta que esto Al final desemboca En ira Fue lo que pasó Con Adán y Eva En el huerto Del Edén Y por la Primero la tristeza De haberse sentido Dios decepcionado Después la angustia Porque Porque este Adán y Eva Ya iban a tomar Del fruto prohibido Durante mucho tiempo Habían escuchado Estas propuestas De Satanás Y en esta angustia De la eternidad Y de la sentencia Que él había enviado Para que No murieran Porque si le fallaban Iban a morir Al mirar Dios como Eva Probaba del fruto Y le daba A Adán Esta angustia Va en aumento Y luego En medio de la Tristeza y angustia La Biblia registra Que la voz De Jehová Dios se paseaba Por el huerto Del Edén Y le decía Adán 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 ¿Dónde estás tú? Buscando A Adán Con tristeza Y con angustia Para darle La oportunidad Del perdón Para que Confesara Su pecado Ese mismo Dios De la eternidad Es el mismo De hoy Y por los siglos Siempre ha procedido Con la misma Mecánica Es su naturaleza Él no cambia Quiso darles El perdón Pero Adán y Eva En su arrogancia No quisieron Reconocer Su pecado Y entonces Ahora si viene La ira De Dios Y con la ira Las maldiciones Y son sacados Del huerto Del Edén Porque los juicios Y las sentencias De Dios Son inquebrantables Dios Le establece Al hombre Unas reglas De juego Y son las mismas Reglas de juego Con las que Él juega Entonces Él no va a manipular Estas reglas Él se somete A esas reglas Oiga Y esas reglas Las tenemos En la Biblia Si usted quiere Conocer Los protocolos Divinos Y la manera De obrar De actuar De pensar De sentir De ser Del Dios Omnipotente Estudie La Escritura Y estudie La ignoración Pídale a Dios Que lo asista No busque El consejo De ningún hombre Aquí necesitamos Menos de los hombres Y más de Dios Más de Dios Y menos de los hombres Usted tiene que aprender A ser Más dependiente De Dios Y menos de los hombres Porque tenemos Que reconocerlo Siempre buscamos Al alcalde Para que nos haga Un favor Al concejal Al diputado Al político Al familiar Pudiente Al vecino Al presidente De la junta Y eso no está mal El problema Es cuando nos quedamos Aquí en la tierra Y nunca vamos Al cielo Por ayuda ¿Por qué estoy diciendo Tanto hoy? Porque tengo Treinta horas Téngame paciencia ¿Sí? No se asuste Por favor Comience a orar Por mí Y ahora Esta tristeza Esta angustia Y esta ira De Dios Se traslada Se hace real En la generación De David Frente a este Filisteo Incircunciso Declara David Que está Ofendiendo Al ejército Israelí Que está Ofendiendo A la nación Israelí Y Dios Ya se toma Esto como algo Personal Y entonces Y entonces ¿Qué hace Dios? Un pedacito De ese afán Que él siente En el cielo De esa angustia La coloca En el corazón De Isaí Dios Comparte Sus sentimientos Emociones Y pensamientos Con nosotros Esta mañana En el primer Devocional Decía yo Que la antena De wifi Del cielo Aquí en la tierra Es nuestro cerebro Lo que tenemos Que vigilar Es que la señal No se haya caído Porque si la señal Se cae La antena Nunca sirve de nada Si Ahí está la antena Pero no hay señal Si La señal Se cayó ¿Y por qué se cayó La señal? Porque su mensaje No oró Lo que hace Que la señal Se caiga Es cuando la gente Deja de orar Yo estoy diciendo Muchas cosas Hoy acá Pues que tengo Treinta horas Téngame paciencia Entonces Isaí Siente Ese afán Y por eso Ese afán De Dios Isaí Ni lo supo Que eso era de Dios Y lo sé yo Hágame el favor Ahora lo sabe usted Si Este afán En el corazón De Isaí Realmente Es un pedacito Del afán Que siente Dios Allá arriba En el cielo Y no sé Cómo lo manda Aquí a la tierra Pero él es Todopoderoso Y ahora Isaí Le dice a David A David Él le dice ahora Toma ahora Porque tiene afán Tenemos a un Dios Afanado Ya le voy a explicar A mis notas Por qué Toma ahora Para tus hermanos Un efua De este grano tostado Y estos diez panes Y llévalos pronto Era La excusa Para Isaí Poder Tener un contacto Con la información De sus hijos Cómo estaban En ese campo de batalla Recuerde que Esa vez no había internet Recuerde que Esa vez no habían celulares No había whatsapp No había instagram No había facebook No había nada de eso Si No había marconi todavía Si No había telégrafo No había nada Realmente no había nada Entonces Tocaba mandar Un mandadero El chino de los mandados Dicho en palabras De Walter Silva Tocaba mandar Al chino de los mandados Que es David Para que Con la excusa De llevar unas viandas Trajera la noticia De cómo estaban los hermanos Pero realmente El que estaba Realmente afanado Era nuestro padre celestial En el cielo Y a través De estas viandas Dios quería Conducir a David A una piedra Un primer domicilio humano Para un segundo domicilio divino Primero que había Había que hacer la entrega De unos panes Y de unos quesos Y de unas melcochas Y de unos bodoques Si De unos tungos De unas hallacas Póngale el nombre que quiera Déjeme que yo esté Haciendo el devocional Y después de ese envío Cuando se entregara ya Primero lo primero Primero el uno Después el dos Ahora si Llevado David Por la mano de Dios Con esta excusa humana Al campo de batalla Se iba a desarrollar Una agenda divina Donde había Un segundo envío Un segundo domicilio Había una piedra Esperando allí Desde la creación Del universo Estaba empaquetada Esa piedra Con un letrero Que decía Del Dios Todopoderoso Para la frente De Golía Del Filisteo Ahí estaba la piedra El problema estaba La solución también Su merced Tiene ya El cielo Ya le tiene Todas las soluciones Para los problemas Lo que tiene Es que entrar Que se levante La señal Que está caída Esta es la solución Y Dios le va a mostrar Cuál es la solución La piedra estaba ahí Nadie la había visto David la vio Y bueno Después de esta Larga introducción Tan mía Ahora si voy a leer Estas notas Del libro Que estamos escribiendo Si Diligencia Téngame paciencia Ore por mí Por favor Debemos ser Diligentes Porque tenemos Un enemigo Implacable Que es El tiempo El tiempo Es el recurso Más valioso Con el que el reino De los cielos Nos creó Y la biblia Nos declara En el salmo 90 Que tenemos Un límite De tiempo Sobre la faz De esta tierra A partir del momento En que Dios Nos crea Y nos da vida El salmo 90 Declara Que la edad Del hombre Son 70 años Y en los más robustos 80 Con todo Su fortaleza Es molestia Y trabajo Porque pronto Pasan Y volamos Eclesiastes Nos dice Que lo que Nos venga A hacer A la mano Mientras tengamos Vida Debemos hacerlo Porque en el Seol Y en el Abadón Ya no hay Esperanza Debemos Entonces Aprovechar Este recurso Tan valioso Que se llama El tiempo El tiempo Que se pierde No regresa No hay Como recuperarlo No se puede Reponer Todos los otros Recursos Que el cielo Nos entrega Van Y vuelven Y de pronto Después de haberse Perdido Pueden Volver A nuestra Vida Pero el Tiempo Que se va No vuelve Y por esta Razón Debemos Aprender A movernos Con diligencia Rápidamente A no perder El tiempo Debemos Aprender A hacer Lo que Tenemos Que hacer Cuando debemos Hacerlo Y de la manera Correcta Como debe Hacerse Aprovechando Bien el tiempo Dice el apóstol Pablo En el libro De Efesios Porque los días Son malos Y esto A lo que hace Referencia Es al hecho De que Si no Aprovechamos Bien el tiempo Y lo perdemos Este tiempo Perdido Redundará En contra Nuestra Y será el instrumento Que utiliza Satanás Para destruirnos El tiempo Que usted Pasa En ocio Perdiéndolo Es tiempo Que el enemigo Aprovecha Para la destrucción Del alma Trayendo miseria Pobreza Ideas Pensamientos Y sentimientos De derrota De caos De confusión De angustia De desesperación Que no corresponden A lo que Dios Ha planeado Para nosotros Un famoso evangelista De la década De los 80 Puerto riqueño Llamado G.G. Ávila Nos dejó esta frase Por favor Escríbala por ahí En cualquier parte Y con esa frase Mande usted A hacer un llavero Una mente Desocupada Es el taller Favorito De Satanás No se quede Sin hacer nada No se quede Sin ser Improductivo Porque cuando usted Se queda en ocio Y sin hacer nada Nada productivo En su mente Está trabajando El diablo No le dé tiempo Al diablo Para trabajar En usted Una cosa Es cierta Y la Biblia Lo demuestra Dios Tiene afán Tiene afán Por una humanidad Que tiene tantos problemas Tantas dificultades Tanto caos Y tanta confusión Porque está separada De él Esta humanidad A causa De la rebelión Sembrada En el corazón Del ser humano Por el pecado Original Que Satanás Pudo introducir En la vida Del género humano A través De la desobediencia Al hacer probar Al hacer probar Del fruto Prohibido Con la tentación A Adán Y Eva En el huerto Del Edén Esa humanidad Está separada De Dios Y nuestro Padre Celestial No ha escatimado Esfuerzos En volverla A redimir En poderla Rescatar En traerla Nuevamente Al diseño Original Pero en este Esfuerzo divino Por desarrollar Este plan Para rescatar Al hombre El ser humano Sigue rebelde Sigue separado Y pesa Sobre él Esta condenación De la eternidad Que se hace real Sobre el hombre A pesar De la bondad De la gracia De la fidelidad divina Y Dios Está afanado Porque queriendo Rescatar al hombre El hombre No entiende No quiere Y acá no sabemos Si no quiere Porque no entiende O no entiende Porque no quiere Entender O las dos cosas Al mismo tiempo No quiere Y no entiende Ahí se me está Formando otro enredo Hombre La vida mía Es de solos enredos Su merced Tiene que orar Por mí El hombre No quiere sujetarse A la voluntad divina De nuestro Padre Celestial Dios está Afanado Por una humanidad Que se pierde Los términos divinos Establecidos Por nuestro Padre Celestial Para el día Del juicio final Esos plazos Se están cumpliendo Queda poco tiempo El tiempo Se está agotando Dicho de otra manera Le queda poco tiempo A Dios Y obviamente Nos queda poco tiempo A nosotros Entonces Cada uno de nosotros Debe aprovechar bien En el tiempo Que Dios Nos ha dado Y el tiempo Que nos queda Para hacer nuestro Mejor esfuerzo De acercarnos Al Padre Pero no solo Se trata De que nos acerquemos Al Padre Solo nosotros Además Además se trata De que acerquemos Con nuestro testimonio A otros A la presencia De nuestro Padre Celestial Y el asunto Acá es Se complica Es un poco Más difícil Porque los procesos Divinos Que deben Adelantarse Para que las almas Puedan Entender Comprender Y poner en práctica Este plan de salvación En sus vidas Esos procesos Son complejos Precisamente Porque Al hombre Le toma Más tiempo Del que debiera A causa De su rebeldía Y su naturaleza Pecaminosa Disponer Su corazón De la manera Adecuada De acuerdo A los requerimientos De nuestro Padre Celestial Para que el cielo Puede encontrarse Con la tierra En el corazón Del hombre Uy Voy a volver A repetir Esa frase Porque sonó bonito Para que el cielo Pueda encontrarse Con la tierra En el corazón Del hombre Es por todo lo anterior Que debemos ser Diligentes Movernos rápidamente Cada día Hacer lo que debemos Hacer Como debemos Hacerlo En el tiempo Que debe ser hecho No postergando Nada No dejando Tareas inconclusas Terminando Lo que se comienza En el menor tiempo Posible Bajo Bajo La dirección Y la Asistencia Divina Todo lo que Hagamos Hagámoslo En oración Pidiéndole a Dios Que nos facilite La tarea Con su sabiduría Y disponiendo Nuestro corazón Para que El tome El control De nuestras vidas Y nos dirija Aún en los detalles Más insignificantes Note usted Cuán fácil Pasa el tiempo Préstele atención A la velocidad Con la que Se mueve El sol A la rapidez Vertiginosa Con la que Pasan los días Ya hoy Es 4 de febrero Piense por un instante Que parece Que fue ayer O anoche Que estábamos Celebrando la navidad O la noche Año nuevo La realidad Es que ya pasó Un mes De este año Y ni cuenta Nos dimos El tiempo No se detiene Por eso Usted y yo Debemos ser estratégicos A la hora De planear Nuestras actividades Debemos ser sabios A la hora De ejecutarlas Aprovechando Bien el tiempo Porque los días Son malos Tenga en cuenta Que usted debe cumplir Con responsabilidades En tiempo real Como pagar La factura Del teléfono Del agua De la luz Como pagar El arriendo Si no tiene Casa propia O pagar La cuotica En el banco Para que tenga La casa propia Como quiera que sea No se preocupe Por eso O preocúpese Si no la ha pagado Como por ejemplo Actividades Como hacer el mercado Porque la comida Debe estar A su tiempo Dos o tres veces Al día Sobre su mesa Cada día Y en Solo esta dinámica Material Se nos va Gran parte De nuestra vida Entonces ¿Dónde queda La preparación En lo referente Con la eternidad En todo lo Concerniente Con los temas Divinos La salvación De nuestra alma ¿Dónde queda Nuestra preparación Para enfrentar La eternidad? ¿Cuánto tiempo Le está usted Dedicando Por ejemplo A la lectura Y al estudio De la Biblia Cada día? ¿Cuánto tiempo Le está dedicando Usted a la oración? ¿Cuánto tiempo Le está dedicando Usted a compartir Con otros Esta información divina Que usted ya Entendió Y de la cual El cielo Le hace responsable Todo necesita De tiempo No lo podemos perder Piense por un momento Que debemos cumplir Nuestras responsabilidades No solo frente a Dios Sino también Con los hombres Y no solo Con los hombres Sino también Frente a Dios Y tenemos Poco tiempo Hágame el favor Lo que quiero decir Aquí Lo voy a decir De una manera Muy directa Hay mucho Por hacer Y Dios Nos dio Justo el tiempo Que necesitamos En nuestras vidas Para hacerlo Él nos juzgará Por todo Aquello Y entonces No tendremos Escusa Él Se ofrece A acompañarnos A ayudarnos Y a dirigirnos Porque Él sabe Que separados De Él Nada podemos hacer Así como estuvo Con ellos Sus discípulos Hace mucho tiempo Hoy está Él también Con nosotros Déjese dirigir Por Él No tenga usted El control De su vida Entréguele usted El control De su vida Y su existencia Al Dios Al Dios Omnipotente Para que el tiempo Que Él le ha dado Sobre su vida Que es El Que Para Que es De Él Ese tiempo Es de Él Usted lo aproveche De la manera Más sabia En el propósito Y en el plan Divino En este mundo Temporal Debemos realizar A la perfección Tareas materiales Que impacten La vida De las personas Que nos rodean Con el propósito De llamar su atención Para de esta forma Exponerles De una manera Adecuada El plan De salvación Y poderlas Llevar a la eternidad Con Cristo Eso es lo que hay En el centro De la mente Y el corazón De Dios Para nosotros Nosotros Somos responsables Por la realización Y el adelanto De este proceso Divino Aquí en la tierra Bajo la dirección Y la asistencia Del Espíritu Santo Para ello Debemos estar Dispuestos Y ser Diligentes Se lo voy a decir De una manera Muy directa Muy A mi manera Usted y yo Somos responsables Ante la presencia De Dios Porque él nos dio Para nuestra vida Talentos Relaciones Y tiempo Suficiente Para que a través De las relaciones Y la correcta Utilización De los talentos Que nos dio Utilizando bien El tiempo De nuestras vidas Impactemos Positivamente A estas personas Acá en la tierra Y de esta forma Llevemos A esas almas Al cielo Recuerde Que sobre nosotros Pesa a través De este Devocional Esta sentencia Ninguno Se presentará Delante de mí Con las manos Vacías Entonces No hay tiempo Que perder Hay mucho Trabajo Por realizar Seamos Diligentes Padre Aquí estamos En esta mañana Con un corazón Dispuesto Delante de tu presencia Si me creaste A mí Para ser Instrumento Tuyo Si nos creaste A cada uno De nosotros Para ser Tus instrumentos Sobre esta tierra Enséñanos Entonces A ser Diligentes Aprovechando Bien el tiempo Porque los días Son malos Enséñanos A permanecer Ocupados Productivos En lo espiritual Y en lo material En lo material Y en lo espiritual Señor Dios de los cielos Toma nuestras vidas Haz con nosotros Lo que tú quieras Gracias Gracias por hablarnos Al corazón De una forma Tan directa En el nombre De Jesús Lo dice Sin palabras Con las olas El mar Lo dice En la mañana Con mi respirar Amén Música Gracias por ver el video